cómo estás te doy la bienvenida una vez más al perfume en esta ocasión tengo este oráculo esta reseña tan bonita que se llama el oráculo de las vidas anteriores de isabel serf si es una colección que tiene bastantes oráculos pero yo pues bueno de momento es el primero que tengo me ha llamado mucho la atención ya tengo otro oráculo de vidas pasadas de dor en virtud y brian weiss si quieres verlo déjamelo en los comentarios se tiene es bastante diferente tienen estilos bastante diferentes en esta ocasión quise traer este porque sobre todo me gusta el colorido la calidad no sé es diferente a cualquier otro oráculo así es la cajita y esta es la parte de atrás dice con este oráculo te conectarás con tus guías y serás dueño de tu karma interesante consta de 42 cartas por supuesto trae su librito donde nos explica muy muy bien el tema de la carta lo que significa la carta y pues lo que sería el karma no de qué manera podemos trabajar con ese mensaje con esa carta así es el reverso de este mazo fíjate qué bonito es verdad es súper bonito y los bordes son en un azul brillante la verdad que precioso en esta ocasión lo vamos a hacer un poquito diferente y vamos a ir sacando las cartas uno a una fíjate que aquí tenemos el dibujo el nombre que en este caso es ciudad y nos habla de 14 vidas esas 14 vidas tienen dependen de lo que estemos preguntando hacia dónde estemos enfocando no nuestra pregunta nos puede estar diciendo que hace 14 vidas vivimos determinada situación o que tenemos 14 vidas detrás si todo depende de qué manera estemos enfocando la pregunta en esta ocasión a nuestros guías vamos allá ciudad amor imposible repetición inestabilidad relación salvador salvado sumisión al otro conocimiento anterior animales sanación del alma huida abundancia bloqueada niños silencio enfermedad escritos creación personal infancia difícil infancia difícil traición de las ideas ángel terrestre relación llama gemela ayuda a los demás campo envoltura carnal protección del alma culpabilidad culpabilidad soldado dirigente dirigente trabajo excesivo naturaleza engaño adulterio carcel soledad ser espiritual familia terrestre familia terrestre desconocida trabajo independiente trabajo independiente contrato entre almas abandono familiar fracaso profesional rebelde 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 huida del amado bloqueo del alma final final de relación brusco vamos a sacar un mensajito para ti y vamos a hacer una pausa quiero que me dejes tu like es importante hazlo te lo voy a agradecer muchísimo de todo corazón y dime qué carta te ha llamado más la atención cuál ha sido aquella que hayas dicho hay mira qué interesante o guau qué bonita cuál de ellas a mí hay unas cuantas que me han llamado la atención cuando apenas conocí este oráculo vamos a sacar entonces ese mensajito para ti relacionado con tus vidas pasadas me gustaría que elijas una de estas dos cartas trabajo excesivo esta carta no quiere decir que en vidas anteriores quizá en más de una tú eras una persona que te esforzaba demasiado las responsabilidades sacaban o sacan de ti la mayor parte del mundo el tiempo normalmente estabas trabajando estabas ocupado ocupada en tus responsabilidades había muy poco tiempo para la diversión para el ocio y es muy posible que en esta vida hayas traído un poquito de ese podría decirse que mal hábito no no todo en la vida es trabajar y no todo son responsabilidades sino que queda para el aprendizaje que queda para nuestra evolución no para nuestro disfrute y nuestra alegría es importante acudir a este hábito que has tenido en vidas anteriores y repasarlo un poquito no tratar de aprender y tratar de organizar tu tiempo para que no vuelva a pasarte este tipo de situaciones en las que enfocas tanto tu tiempo en el trabajo y en las responsabilidades que te olvidas de los demás pero incluso te olvidas de ti mismo vamos a ver que tenemos aquí relación salvado no salvador salvado relación salvador salvado esta carta te está indicando que en muchas vidas anteriores has tenido la situación de estar salvando rescatando siempre a los demás no y posiblemente también relación a las parejas siempre eligiendo al más desvalido al que tuviera más problemas aquella persona que dependiera de ti o que tuviera algún tipo de dolor de trauma de situación difícil una persona tú una persona siempre dispuesta a ayudar a rescatar y a rescatar a los demás eso puede ser muy bueno pero ya a ti quien te rescata quien se ocupa de ti tú siempre ocupándote los de los demás y tú para cuando eso es lo que te quiere decir esta carta no está muy bien echar una mano a los demás de hecho vienes haciéndolo durante varias vidas pero y tú dónde está tu lugar no dónde está la persona que se ocupe de ti también y que te ame y que te dé todo ese amor que tú has dado no solamente en esta vida sino en las demás esta carta nos habla de encontrar claramente un equilibrio entre lo que doy y lo que recibo es algo a trabajar en esta vida yo espero que te haya gustado mucho esta reseña te leo en comentarios así que déjame algo por ahí nos vemos en un siguiente vídeo corazón muchísimas gracias por haberme acompañado una vez más